en castellano, en italiano y en inglés y pues aquí a Andrey lo vamos a estrenar es su primera canción que canta en un show también tiene una voz fenomenal un filipino muy majo y también aquí con Eres que nos va a ayudar con el piano con mucho cariño para todos ustedes El Mundo 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 Amando, sol canto a beso yo te guardo, en el tuo silencio y a mi perro, en sol y acanto, acanto a te. Y el mundo no se detiene ni un momento, la noche sabe que eres mía y ese día vendrá. Por esa noche no quiero pensar en ti, quisiera amarte pero no te tengo aquí, y es mi ilusión que aún te espera para siempre. Amando, sol canto a beso yo te guardo. En el tuo silencio y a mi perro, en sol y acanto, acanto a te. El mundo no se detiene ni un momento, la noche sabe que eres mía y ese día vendrá. El mundo no se detiene ni un momento, la noche sabe que eres mía. Y ese día vendrá. Por esta noche no quiero pensar en ti, en ti.